Bienvenidos a Craft House, el día de hoy les tengo este perrito tan lindo hecho con cartón y con papel, esta técnica ya la habíamos hecho antes aquí en el canal con el reno de la navidad pasada si no han visto ese vídeo tienen que verlo también pero es muy muy fácil de hacer estas figuras de animalitos van a ver que es demasiado fácil ya viendo este vídeo si no quieren hacer este perrito pues van a poder hacer cualquier otro animalito que les guste a mí en lo personal me gustó muchísimo cómo quedó, espero que a ustedes también y lo hagan bueno yo les voy a dejar este perrito, este dibujito que conseguí en internet van a imprimirlo y lo vamos a pegar en un cartón, les recomiendo que sea un cartón más grueso yo aquí lo hice en este cartón de caja de galletas pero les recomiendo que lo hagan en un cartón un poco más grueso así no se les está moviendo mucho, bueno le vamos a recortar la colita y la vamos a guardar para más adelante esta figura la van a encontrar en mi página de facebook así que les voy a dejar el link aquí en la caja de descripción para que vayan y lo bajen de ahí, vamos a copiar de nuevo no necesitan sacar dos impresiones con la misma pueden sacar el molde dos veces y vamos a cortar unas tiritas de cartón para empezar a unirlos e igual como hicimos con el reno lo vamos a unir no así como un tamborcito sino que le vamos a ir dando forma miren aquí lo estoy uniendo así como si fuera en forma B para que quede más angostito de la parte del pico y más abierto hacia la cabeza lo voy pegando con silicón de esta manera y voy colocando estas tiritas en partes específicas en partes estratégicas mejor dicho y miren aquí ya voy a colocar esta otra de esta manera y recuerden que la parte de atrás pues va un poquito más abierta, la parte de la colita de esta manera por eso les digo que lo hagan con un cartoncito más grueso porque miren a mí se me está batallé bastantito porque como está muy delgadito pues se mueve para todos lados como quiera les sale la figura pero para que no batallen utilicen un cartón más de una caja un cartón ya más grueso entonces aquí me estoy ayudando simplemente lo estoy colocando estas tiritas en partes específicas para después llenar completamente mi figura cerrarla por completo a excepción donde están las patitas aquí enfrente también le vamos a poner uno bien ahora sí lo vamos a llenar de estas tiritas completamente así como lo ven aquí y bueno para que no se nos suma ni nada la figura que nos quede bien firme vamos a rellenarla con papel periódico me ayudo con un palito de yo tengo unas brochas aquí a la mano con cualquier palito lo pueden hacer y las voy a meter hasta donde le quepa verdad hasta que hasta la cabecita que quede bien durito y bien firme tampoco hay que ponerle tanto porque si no se nos va a romper simplemente queremos que esté bien firme y que no haya oportunidad para que se hunda muy bien ya que esté bien rellenito ahora sí le vamos a poner las tiritas que van aquí para cerrarlo como las patitas quedaron un poquito aguaditas por este cartón decidí calcarlas y ponerle doble miren aquí por ejemplo agarré este pedacito de cartón y estoy calcando la patita la voy a recortar y se la voy a pegar encima así va a estar un poquito más firme la patita así lo voy a hacer con las cuatro y bueno ya que tenga la figura hecha ahora sí la vamos a poner su rellenito voy a utilizar servilletas de cocina y como igualito como hicimos el reno vamos a empezar a pegar con cinta masking alrededor vamos a ir moldeando que quede bien rellenito todo nuestro figura de esta manera tampoco hay que dejarlo muy muy abultado porque acuérdense que nos falta el otro lado entonces solamente queremos darle volumen que se vea un volumen más o menos pero no muy exagerado es importante que utilicen cinta masking ya que la cinta masking también nos ayuda a moldear miren aquí como ven como no alcanza como todavía le falta relleno pues ahí le estoy poniendo un poquito más hasta que queda el relleno que a mí me gusta y miren con la cinta también le voy estirando para que quede bien apretado y que quede bien aplanadito aquí en esta ondita donde está la pierna también le estoy marcando muy bien para que se quede ahí marcadito ahora vamos a hacer la pierna de enfrente e igual hacemos lo mismo recuerden siempre respetar las orillitas no se pasen de las orillitas porque si no pues se les va a perder la figura miren ahí pueden ver cómo estiró la cinta para que quede bien apretado todo muy bien ahora falta la parte aquí del centro y también la voy a hacer de esta manera siempre marcándola así de las orillitas pues para que se vea que se vea marcadito que se vea la forma del animalito miren esta imagen yo la saqué de un perrito muy famoso aquí en una tienda de ropa en Estados Unidos que los venden normalmente como de peluchito les voy a poner una imagen aquí para que vean de cuál es del perrito del que yo me basé así que si a ustedes les gusta algo también así pues también lo pueden hacer simplemente impriman la imagen, copienlo y pues también lo pueden hacer en cartoncito miren no necesitan comprar absolutamente nada no son caros esos perritos pero tenía ganas de hacerlo en papel es muy fácil simplemente le vamos dando la forma redondita y pues con la cinta lo vamos estirando para que quede bien aplanadito pero a la vez que tenga el volumen me refiero aplanadito pues para que no se llegue a hundir aunque con la servilleta pues como tiene mucho aire este también es importante no hay tanto miedo a que se hunda como un papel o como un aluminio miren ya llevamos esta parte así vamos a hacer igual la parte 2 la parte del otro lado ahora sí vamos a pegar la colita en el mero centro y nos vamos a ayudar con un poquito de masking para pegarla bien y para rellenarla aquí ya no quise usar servilleta porque como la servilleta es un poquito más gruesa y la colita es muy delicadita, muy delgadita pues con la misma cinta miren fui haciendo churrito y ahí fue quedando después lo envolví con la misma cinta y quedó una cola perfecta miren aquí ya la estoy envolviendo y queda súper bien recuerden que esta imagen la pueden obtener de mi página de Facebook Gabi Craft House ahí me buscan les voy a dejar el link en la parte de abajo y ahí me piden la imagen va a estar en la página como quiera miren aquí no se les olvide calcar las orejitas antes de cortar el papel cálquenlas en una hoja cálquen las dos orejitas y ya después pegan la hoja en el cartoncito al igual que la colita aquí la rellenamos con cinta por ser un poco más pequeñito y se lo pegamos al perrito así lo vamos a hacer con las dos y ya tenemos la figura hecha ahora lo que vamos a hacer es que con papel blanco este es papel común blanco hojas de máquina vamos a ponerle de tres a cinco capas a nuestro perrito que quede bien endurecido lo vamos a endurecer con este papel y vamos a cortarlo de esta manera a desgarrarlo con los dedos así no hay tantos bordes de poco a poquito y si batallamos un poco pues con la misma brochita lo vamos acoplando en el perrito también obviamente como en el reno le pusimos papel maché o la pulpa del papel maché también lo pueden hacer aquí yo nada más le puse el papel blanco y después le puse un poquito de periódico van a ver ahorita cómo cortamos el periódico para que se vea bonito bueno ya tengo aquí todo blanco ahora ya lo pueden decorar como ustedes quieran yo decidí que iba a utilizar así estas tiritas de periódico lo que hice es que agarré un periódico le corté aquí como las columnas que están más delgaditas que son de puras letras que se vean nada más las letras y pues cada tercer renglón cortaba o sea mis tiritas solamente tienen tres renglones así lo pueden hacer si tienen algún periódico chino con letras chinas o un libro o pueden inclusive hasta imprimir hojas de libros algún libro que les guste tal vez yo la verdad nada más quería este esta técnica que se vean las letras me gustó muchísimo y miren simplemente así lo fui aplicando como aplicamos el papel blanco nada más hay que cuidar a que quede bien pegadito que quede bien lisito ayúdense con los dedos también y también lo que me aseguré es que todo estuviera de manera horizontal en esta parte del centro y de las patitas pues para que hubiera ese orden de que todas las letras estuvieran de manera horizontal es muy relajante estar pegando así las tiritas te tardas un poquito sí pero a mí me gustó muchísimo el resultado ya tenía muchas ganas de hacer una figura con esta técnica y bueno espero que ustedes también lo hagan y lo disfruten miren aquí ya siguen las patitas y también es nada más cuestión de irlas envolviendo con las hojitas y de pegarlas muy bien miren ya terminamos así me encanta como se ve se ve súper lindo pero yo le quería dar un toque extra a este perrito así que utilicé unas servilletas que ya les había mostrado antes que tengo son estas servilletas decoradas tan lindas empecé a ver y escoger algunos de las figuras que hay aquí estas parece como de acuarelas así que también las utilicé miren esta hojita simplemente las fui cortando así con los dedos con mucho cuidado para no este no llevarme un pedazo de la imagen miren así nada más la vamos trozando de esta manera ya una vez que se pega y que se seca hagan de cuenta que pues se pierde eso blanco así que no tengan cuidado como que que se va a notar mucho porque no no se nota absolutamente nada miren esa coronita me gustó para ponérsela aquí nos ayudamos de pegamento blanco y con mi brochita también la voy aplanando así de esta manera fui eligiendo varias de las figuritas que hay aquí y pues bueno a mí me gustó muchísimo pónganme en los comentarios cómo les gustaría a ustedes adornarlo en caso de que lo vayan a hacer verdad y también me gustaría verlo enséñenmelo mándenmelo a mi página de facebook para ponerlo en los próximos vídeos para enseñarlo aquí en el canal así fui eligiendo todas estas figuritas miren aquí estos corazoncitos me gustaron mucho para ponérselos aquí de este lado me gusta mucho este perrito como para regalo para un regalito para alguien para una amiga para que lo tengan en la oficina se vería muy bonito yo lo tengo aquí al lado ahorita en mi oficina y me gusta mucho cómo se ve miren esta sirenita si la corté con tijeras porque estaba muy delicadita así que con mucho cuidado lo corté con tijeras y vieran que no se nota para nada una vez que seca y bueno ya que terminé de poner todas las figuritas que quise pues le estoy dando una capa de barniz para que brille y lo proteja porque ya saben que el periódico pues mancha los dedos y este fue el último paso de la elaboración de este perrito espero que les haya gustado mucho suscríbanse al canal si todavía no están suscritos y díganme en los comentarios si van a ser este perrito o el reno que ya habíamos hecho miren que chulada quedó muy muy bonito yo los veo en el próximo vídeo bye y Gracias por ver el video.